Otro documental que compitió dentro de la sección Hecho en México fue Patrimonio, codirigido por las norteamericanas Lisa Jackson y Sarah Thiel. Una historia de lucha y resistencia de la comunidad de Todos Santos, Baja California Sur, contra un megaproyecto empresarial multinacional. Una de sus proyecciones fue en la cúpula geodésica de Huerto Roma Verde, nueva sede para Dox MX y contó con la presencia de Lisa Jackson y dos miembros de la comunidad. Todos Santos estaba en Baja California Sur, como a 100 kilómetros al norte de Los Cabos, al otro lado de la península de La Paz, en la costa pacífica. Todos Santos fue un oasis en el desierto. Es un mundo muy bonito, un mundo natural, que muchos seres humanos no lo conocen. Acá tenemos, trabajando en esta área, desde los viejos tenemos más de 100 años trabajando. Mi socia ha tenido muchos años visitando a esta zona y lo conoció bien, y fuimos a comprar pescado, estaban quejando todos los pescadores de ese desarrollo, que estaban, pues, puestos para empezar construcción en su misma playa. Estamos creando el epicentro de la salud. Los pescadores fueron los primeros para levantar la bandera roja, ¿no? Porque todos los ciudadanos pensaban que hay desarrollo, viene un hotel, vienen varias casas, pero en fin, quisieron construir más que cuatro mil casas, tres hoteles, y iba a cuadruplicar la población del pueblo. Es gigante, es un megaproyecto de cuatro mil y tantas casas, de unos hoteles, de cinco estrellas. Y no ofrecieron nada al pueblo, y no había ni una consulta con el pueblo, fue un acto de simplemente imperialismo, de mi punto de vista. No se sientan indefensos, ustedes tienen más poder y más fuerza que todos ellos. Lo que ellos traen lana, lo que ustedes traen es dignidad moral y el derecho. Eso es patrimonio de ustedes. Levanten la voz. Fue una lucha, ahora sí que fue la lucha contra el gigante, y nos alienta. Y yo creo que este tipo de documental, y le agradecemos mucho a Lisa que nos haya podido invitar a estar presentes en este evento. Son megaproyectos, son inversionistas que no tienen corazón. A ellos no les importa el medio ambiente, a ellos no les importa la cultura, no les importa la idiosincrasia de una comunidad, simple y sencillamente ellos vienen a ganar, ganar. La historia de México ha sido uno donde el poderoso y el rico siempre se aventajan fregándose al pobre. Representa lo que está pasando en todo el mundo, donde la gente indígena están amenazados por desarrollos y empresas depredadores de afuera, y piensan que no tienen voz. Señor gobernador, queremos nuestra playa, pero sobre todo queremos nuestra agua. ¡Agua para todos! Hacer un documental no es algo que se hace para ganar dinero, no. Se lo hace desde el corazón, y de un sentimiento que es importante grabar las voces de la gente común, de la gente en riesgo, de la gente que está en la batalla. Las historias de triunfo de la gente humilde en este país no hay muchos, pero en patrimonio, gracias a Dios, tenemos uno.